Apuntar el crecimiento de este año, hemos pasado de 7 a 9 carreras, que viene a dar respuesta a la gran afición que en estos momentos tenemos en la provincia de Castellón, yo creo que es algo general, yo creo que me debería decir por toda España, al running. Son, con esta presentación hacemos la primera presentación de los circuitos, de los nueve circuitos que tiene la Diputación, todos y cada uno de ellos enfocados al deporte popular. Son muchas las acciones, y no voy a enumerar ahora todas las acciones que lleva a cabo la Diputación en materia de deporte, pero sí que una de las líneas estratégicas dentro del área de deportes es la de la promoción de los circuitos populares, para dar respuesta a este movimiento que actualmente vivimos todos, afortunadamente vivimos, del deporte popular y de la participación en pruebas. Sin ir más lejos, el año pasado estábamos hablando de más de 6.000 participantes, números así por encima, son los 6.000 participantes, con una media de, estamos en una media de los 700 participantes en cada una de las pruebas, lo cual viene a demostrar el éxito. Por tanto, como decía, vaya esa primera idea, que era la de que la Diputación tiene que continuar a estar apoyando un movimiento que está tan afianzado ya en nuestra sociedad.